Sí, puros hombres. ¿Todos hombres? Todos hombres. ¿Y ya empezó su atención? Sí, claro, ya los vinculamos a la atención. ¿Qué pasa con la información? La mayoría de los pacientes, dice la OMS, el 80% de los pacientes a quienes diagnosticamos ya tenían la información. Lo que pasa es que el joven dice, a mí no me va a dar, ese es el problema. ¿Tamizaron 2.000, pero son 13.000 alumnos, los demás no quisieron, hubo resuspencia? Nosotros ofrecimos la prueba, recuerden que es voluntaria. Es voluntaria y es confidencial. ¿En todos los pacientes? Sí, tamizamos en medicina, de todas las facultades. ¿Y esos 5 alumnos, de qué facultades serían? Ah, no, no tengo, sí, son de la web. No, no, lo tenemos confidencial. ¿Las edades aproximadas? Entre 18 y 21 años, el más viejo era de 21. Pero el rechazo fue más, ¿no? ¿Les dio temor realizarse la medicina? Pues sí, falta de, pues sí. ¿Con los suficientes retrovirales? Por supuesto, todos los medicamentos son surtidos a través de Sencida y llegan al Estado y luego del Estado nos llegan a nosotros, a los capacetes. ¿Y esos 5 alumnos están ya? Ya, sí, ya. Gracias. 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 Gracias.